Eeeh, ¿y qué? Oye, sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia Toca correr para ir más rápido Aunque perderás algo de control Toca correr para ir más rápido ¿Cómo toco correr? ¿Cómo toco correr? Ahora, ¿cómo toco algo? No lo sé Eh, de momento nada Sí, lo tenemos aquí listo, preparado Vamos a subirnos, espero que sí Vamos allá, vale Saltar y sprintar al círculo, vale Bien, bien, vale De momento, bien Vamos a ir pillando aquí el control un poco Esto supongo que hay que saltarlo Supongo bien Y eso no sé si era hielo, tenía toda la pinta O era una caída, no lo sé, la verdad Vale, eh, puedo sprintar De momento no tengo prisa ¿Qué? Hostia, tío, la animación de cuando mueres Es bastante buena Vale, con el hielo me he ido más Eh, no estaba, no tenía el mando en mano Cuando he pasado por el lado de la caja Vale, me voy a abrir bien esto Porque voy a poder coger esta caja de aquí Que no he cogido antes Y que vuelvo a no coger Eh, hay algo aquí que Parece que al girar Eh, al girar como que le cuesta Le cuesta un poco, no sé ¿Desliza demasiado quizá? Eh, no, no sé Hostias, tío Eh, no es fácil, eh No es fácil He pillado ya el cristal No tiene que quedar mucho Cuando he pillado ya el cristal, eh Tío, otra vez no cojo la caja, tío La caja esa no es fácil, eh La caja esa no es fácil, tío Porque no tienes mucho ángulo de giro Vale Ahí ha explotado una TNT Ahí ha explotado otra Me he dejado ahí otra caja He pillado una vida He pillado una vida No sé con qué, la verdad Ojo, vale He podido pillar la caja Vale, vamos a ver si ahora pillo Todas las cajas, tío Eh, que a ver Tampoco es tan complicado esto ¿Para qué esté muriendo tanto? Vale Eh, vale Pillamos esta, pillamos esta Vale, esto es por aquí Eh, nuevo checkpoint, vale Eso es bueno Porque todas las cajas que he pillado antes Se han guardado ya Vale Eh, cuidado con esto Cuidado con el nitro Vale No, tío Me he dejado esa Me he dejado esa Y me he dejado otra Y me he chocado con eso Vale, eso tengo que pasarlo Por el lado izquierdo Saltando Eh, oye, no lo veo fácil, eh No lo veo fácil Ni mucho menos Mierda Ay, las ballenas Las ballenas 14 vidas, eh 14 vidas, a ver Eh Todavía ha quedado mucho Todavía ha quedado mucho Pero ¿Qué hace? Tío, es que veis que va deslizándose, tío Va deslizándose Y no salta No sé si eso es un bug O O que hay que hacer algo Para que deje de deslizarse De esa manera No tengo ni idea Pero no me gusta nada, tío ¿Veis? Ahora Ahora, por ejemplo, no lo he hecho Me he vuelto a dejar una caja Me he vuelto a dejar otra Eh, vale Hostias, tío Esto es un bug, eh El nivel no es fácil El nivel no es fácil 12 vidas Espero que me lleguen las vidas, eh Para pasármelo Si no vamos a tener un problema Vale Me quedo quieto Vale, pillamos esto Pillamos esto Venga, esto también lo pillamos Mierda, tío Por pillar esa caja de ahí, tío He muerto Tranquilidad Tranquilidad Vale Pillamos esto He saltado antes de tiempo He querido saltar antes de tiempo Para no volver a chocar Y me he caído No vamos bien así Así no vamos bien Eh Venga, otro intento más Otro intento más Porque tampoco nos queda otra opción, ¿no? Que seguir intentándolo Vale Pillo esto Vale, ahora Vale Vale, checkpoint Vale Checkpoint Eso es bueno Tío Eso es una locura eso de ahí, eh Yo me tengo que ir como socio de ahí A ver, a ver, a ver Vamos a calmar, Ross Vamos a Vale Así vamos Así vamos mal Muy mal Eh Vale, a ver Vale Bien Eh Eso que ha reventado ahí Vale, la caja que la cogemos Venga Vamos Lo tenemos ahí Una, dos, tres Vamos Me dejo fruta La fruta da igual Lo importante son las cajas Vamos a llegar Vamos a llegar Claro que sí, claro que vamos a llegar Ross, tira para atrás Tira para atrás Que tenemos aquí Esto para activar los nitros Y Creo Que lo hemos cogido todo Efectivamente Tenemos la gema Tenemos el cristal Lo tenemos Todo en este nivel Que ha costado Oye, ha costado Hay que decirlo Ha costado, pero bueno Lo tenemos ahí Hemos muerto bastantes veces Pero está ahí Está ahí Tenemos el cristal Tenemos la gema Bien Buen nivel Buen nivel Un nivel muy interesante Tío, con el oso La verdad es que bastante bien El hielo me ha jugado malas pasadas Había veces que se deslizaba Y Y dejaba de hielo Y llegaba la nieve Y se quedaba deslizándose Cosa que no entiendo Pero bueno Lo hemos completado Hemos completado el nivel Bastante bien, tío Ahí saca Crash el cristal Y ahora va a sacar la gema En este nivel Lo único que nos quedaría sería La reliquia del crono Que bueno, eso Lo podríamos sacar Lo podríamos sacar ¿Vale? No es complicado, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer Es no morir De todas formas En el crono Si mueres Vuelves al principio Así que Lo único que tendríamos que hacer Es completar el nivel Pues Crash Cruz O Crash Crash Es el siguiente nivel El cuarto nivel De esta planta De este nivel De este mundo de hielo No es un mundo de hielo Prácticamente Y vamos a ver Vamos a ver qué tal, tío Me está gustando bastante Me está gustando bastante A ver Hay algún nivel que me está gustando Pero En general el juego Me está gustando Y esperemos que siga así Cargando Va a comenzar el nivel Oye, ¿esto es un nivel de estos De bola o qué? Uy, uy, que parece ser que sí, eh Es un nivel de bola Es un nivel de bola Pero con nieve Vale Y con minas Y con minas Que pueden hacerme Perder Básicamente Fuera Vale, casi la lío Casi la lío Vale Voy a morir Voy a morir Vale Vale, he muerto Sí, he muerto No iba atento No iba atento Se me estaba cayendo La auricular de mierda, tío Y Y le dije A ver, esto En teoría no es complicado En teoría En teoría A la práctica después Pues es como es, ¿no? Vale, vamos a ir muy atentos A las minas Porque las minas Pues nos pueden jugar Una mala pasada, ¿no? Las minas Y esas cajas ahí en medio También Esas cajas ahí en medio También Pueden llegar a molestar Corre, crash Hostia, corre Que la lías Dime que llegamos a un descanso, tío Necesito un descanso Vale, checkpoint Vale, y aquí pues Básicamente Arrastrándome, ¿no? Tengo que pasar Vale, por aquí hay un mini descanso Vale Por aquí tenemos eso ¿Por aquí hay un camino? Oye, vamos a ir por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto aquí? Aquí me puedo levantar, ¿no? Vale No sé cómo he hecho eso, ¿vale? Es la primera vez en mi vida Que he hecho eso Pero ha salido bien Vale, tenemos aquí Una parte secreta del nivel Oye, pues Vamos Vamos allá, claro que sí ¿Qué es esto? Esto no es una bonificación, ¿no? Ah Vale Que el camino secreto Era esta Esta plataforma Y esta plataforma Lo único que he hecho Ha sido devolvernos Aquí, vale Checkpoint Y vamos a seguir Venga Madre mía Esto nos va a ralentizar Nos va a hacer perder Bastante tiempo Las barreras eléctricas Vale, aquí tenemos un Un dash Que nos va a venir muy bien Y venga, tío Los caminos de fruta En serio Son la hostia, eh No ha llegado, tío No ha llegado Ya empiezan con saltos al límite Saltos molestos Porque eso es un salto Bastante molesto, ¿vale? Tienes que ir al maldito límite Para poder pillarlo bien Vale Ahora a la izquierda Ahora saltamos Vienen los nitros Y llegamos Al final Vale, bien Vamos a pillar todo esto de aquí Aquí pillamos esta caja Pillamos el checkpoint Y aquí tenemos un dash Tenemos un dash aquí Nada va a salir, venga Vamos a por él Vale Cambio nuestro echito Mierda Tenemos otro dash Vale Y tenemos otra mía después del dash Me parece perfecto Mierda Me había salvado, eh He saltado Le he dado Para tirarme en plancha, tío Y me he salvado Sin querer Sin querer, vale Me he salvado sin querer Pero me he salvado Pero después Sí que es verdad que He muerto, ¿no? Sale mal Sale mal Sale mal Sale mal Me he empezado a agachar Muy pronto Vale, este dash Nos viene muy bien Este otro también Nos viene muy bien Vale, nos alejamos ya de la bola Y seguimos Vanificación Vale Madre mía Cómo ha estado el nivel Cómo está el nivel Muy buenos hoy, eh Los niveles, tío Primero el de oso Y después este, tío Muy buenos los niveles Es verdad Vale, aquí Parece que no hay nada más Vale, desde aquí llego Vale, he llegado a la vida Pero tengo que Saltar ahí arriba Para seguir He intentado llegar con eso Y no ha llegado Eh, porque por abajo no es No, por abajo no parece que sea Vale, alguien me quiere Alguien me quiere contar Cómo voy a llegar hasta allí A ver, si le doy a esto No llega más Con esto sí llega más Eh, doble X no vale para nada Estoy probando combinaciones de salto Porque saltando normal Estáis viendo que no llego No, no llego, tío Saltando normal no llego Por abajo parece como si se pudiese ir, ¿no? Por abajo de la otra plataforma Tío, me ha dado al círculo Porque no me ha dado Eh, por abajo parece como que Si se pudiese ir, ¿no? Arrastrándose Pero yo no sé si eso va a llevar Al vacío, ¿no? Que es lo que A mí me da la sensación Eh... Sí, efectivamente Hay que ir por arriba Pero... Oye, pues Pues no sé cómo voy a ir por arriba Sinceramente Es que no tengo Ni idea ¿Cómo voy a ir por arriba, tío? ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Es que parece que me están vacilando ¿Cómo voy a ir por ahí arriba, tío? Con la locura ¿Dónde vas con la locura? ¿Veis? Esto me eleva un poco Esto me eleva un poco Pero me eleva hacia arriba Es decir, si voy en un salto Eh... En un salto vertical, sí Pero en un salto horizontal Como es este Eh... No, 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 no No me sirve de nada ¿Veis? No llego, tío Por mucho que le... Oye, es una bonificación Que no puedo hacer O... O que no se hace Mira Me he quedado cerquísima Y le he dado al círculo Para que hiciese ese salto, ¿no? Y no... Ha pasado completamente, la verdad ¿Veis? Le doy, tío Le doy Y no lo hace, tío Le doy Y no lo hace, tío Eh... A ver Tío Le doy Y no lo hace De verdad Es que Le doy Y no lo hace Mira Voy a hacer Tres intentos más Le doy Le doy Y no lo hace, tío Le doy Y no lo hace Le doy Y no lo hace Así no puedo hacer nada Le doy Y no lo hace Y si le doy Le estoy dando antes Para que lo haga Y tampoco lo hace Os juro de verdad Que le estoy dando Vamos a ver Que no se estoy engañando Ni mucho menos Que es que Es tan simple como esto, ¿no? Le doy No lo quiero hacer, tío Y si le doy Es que el problema Es que Le tendría que dar muchísimo antes Y así no voy a llegar Así no voy a llegar en la vida Y a ver Si voy por aquí, ¿qué? A ver Sal de aquí, Crash Crash No llega hasta allí Pues nada Se acaba aquí Paso de la bonificación De verdad No tengo ni idea De cómo llegar Y si es como yo estoy intentándolo Es demasiado complicado Vale, hemos pillado ya el cristal Quiere decir que no tenía que quedar mucho No me voy a poder llevar La gema de las cajas En este nivel Por razones obvias Habéis visto que no soy capaz De hacer la bonificación Yo no puedo hacer otra cosa Lo he intentado, pero Hostia, tío No me pongas ¿Cómo buscan ahí El truco, eh? Te ponen el salto Justo después del dash, tío Ahora ya no me la lían Porque lo sé Pero Hostia, tío Tampoco la mina me había dado Bueno, venga Vamos 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 Y atento A que no me meta ningún salto Ninguna mina Ni nada raro Eh No Esa caja yo creo que la rompía la bola Soy tonto Eh Vale Eh, pasando Oye, tío No, no, no Voy a morir en un salto En un salto fácil, tío Bueno Parece que vamos a acabar ya el nivel Eh Si Si quiero dejar que morir en algún momento Casi me muero ahí La verdad es que podría pasar de romper cajas, tío Si La rompe ahora la bola, tío A no ser que sea una caja de vida o algo así La verdad es que debería pasar de las cajas Que se descargue Que se descargue la bola, tío Voy a pillar esto de aquí Porque tenía tiempo de sobra Y ya está, tío Se acabó el nivel Cuarenta y uno de diecisiete Eh Cuarenta y uno de cincuenta y siete Perdón Eh Me han faltado unas cuantas Me han faltado las de la bonificación Y de estas últimas Yo supongo que se ha roto La bola esta que viene detrás, ¿no? Y si no Pues ya Ya veré yo En un futuro Cómo se hace Tío, de verdad Me encantaría ver Un gameplay de este nivel Y ver Cómo se hace la bonificación Es que no tengo ni idea, tío Mira que lo he intentado, tío Ahí saltar y todo eso Pero Es que no había forma, tío O yo por lo menos No he encontrado la forma En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós